La Organización de Estados Americanos iniciará esta semana en su sede de Washington las audiencias para investigar si el gobierno venezolano ha cometido crímenes de lesa humanidad. Además determinará si existen bases para denunciar al país ante la Corte Penal Internacional. A cargo de las sesiones estará el ex primer fiscal de la Corte, Luis Moreno Ocampo, nombrado en julio por el secretario general de la OEA, Luis Almagro. La primera audiencia se celebrará este jueves con representantes de la sociedad civil venezolana y una segunda el día viernes. En las audiencias de la OEA se abordarán presuntas privaciones ilegales de libertad, torturas y violaciones que determinen si se trata de un patrón de un plan sistemático o parte de un ataque masivo a la población civil.